Story time de cuando me encontré una fucking rata, weón, en el metro de New York, weón, y no era una rata migrante, weón, es una rata de verdad, un animal, weón, estaba ahí en el Waldorf Astoria, estaba en el Bull and Bear comiéndome un steak delicioso, super casual, weón, marica, claro, nos emborrachamos, les digo que, plan así, super riesgoso, weón, nos vamos con todas y todas, pero marica, ¿qué te propones? Y yo como, montémonos ya en el metro, weón, las viejas como, marica, metro no, eso es muy peligroso, hay muchos niggrets por ahí, weón, y yo como, marica, vale, huevo, huevo, no sea, enloquezcámonos, weón, entonces llegamos todos con lo blanco, como, pum, de una y una, marica, metro con toda, vamos caminando en las calles de New York, que es muy bonito caminar, weón, y, tin, vemos la estación de metro, decimos, bajamos, no bajamos, bajamos, no bajamos, weón, bajamos, weón, nadie, obviamente, sabía cómo comprar la fucking tarjeta para entrar, siempre hay un policeman ahí, super cerca, entonces le dijimos al man, como, ¿cómo lo hacemos? Ya nos íbamos a montar cuando, oh, rayos, weón, que veo yo, una fucking rata, weón, la rata me miraba, weón, la rata decía como, sé que somos de los mismos, weón, los dos somos unas ratas asquerosas, y yo, marica, lo sé, fue asqueroso, nos fuimos a montar y la rata se me ha lanzado, weón, a lo que yo respondo como, que putas, weón, traje, puta, me volví mierda, ok, pues les cuento, voy a volver a New York, weón, voy a volver a New York, me voy a presentar en un lugar donde no esté lleno de ratas, para que estén muy pendientes, pero, pero quería contárselos, porque fue una de las peores experiencias que he vivido en mi vida, y sabemos que está full de ratas New York, nos vemos en New York, no se lo pierdan, informes en ticketmaster.com, see you. ¡Gracias!